Música Dentro de las actividades realizadas por la Administración Local para conmemorar el onomástico de San Juan de Pasto, la Secretaría de Cultura a través del programa de Pasto Ciudad Capital Lectora entregó estímulos económicos a los autores de investigaciones literarias. Nos hemos dado cita para entregar los estímulos a la investigación literaria desde la Alcaldía de Pasto a través del proyecto Pasto Ciudad Capital Lectora que premia hoy ocho ciudadanos enfocados a temas de literatura con un monto total de 40 millones de pesos, es decir 5 millones para cada investigación donde se busca retomar los procesos históricos literarios de nuestra ciudad, contar historias y hacer investigaciones de nuestro entorno literario en nuestro territorio. Felicitar a todos los ciudadanos literarios que ganaron en esta noche, decirles que esta es la primera convocatoria de estímulos que tiene la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Pasto y que esperamos que continúen en las próximas administraciones porque esto genera transparencia, confianza en los procesos culturales y sociales que se adelantan en nuestro municipio. Las investigaciones ganadoras en la convocatoria de la categoría infantil fueron Los bibliotecarios de Genofonte, Aurelio Arturo Musical, de Alexander de la Cruz Pinta, Patas Arriba de Genit Fernanda Guerrero. En la categoría general los incentivos fueron otorgados a Escribir en la frontera de Fernando Guerrero, Ciclos sobre obras y autores de la literatura local de Arturo Bolaños, Poéticas a las calles de Luis Armando Botina, Los talleres literarios de empasto de Valeria Guerrero Valencia, Versos de la mujer sureña de César Villoterazo. La investigación lo que busca realmente es la humanización a través de la poesía. Estamos mirando los contextos actuales de Colombia que los niveles de violencia son terribles, no nos soportamos los unos a los otros. Entonces yo miro que a través de la cultura, el arte en especial, el arte, podemos resignificar este hábitat en la ciudad y ser tolerantes con el otro. La investigación que desarrollamos se llama Los Bibliotecarios, venía también de un proceso anterior, era básicamente un cómic digital, fue un proyecto de cómic digital, nosotros nos dedicamos en este campo de los contenidos de entretenimiento y lo que hicimos fue dirigirlo hacia el tema de la investigación, de la promoción y la lectura en niños, básicamente en niños de 7 a 12 años y lo que hicimos y lo que queremos investigar es cómo los centros culturales y las bibliotecas públicas de Pasto están promoviendo la producción literaria y escritora, digamos, de los niños en la ciudad de Pasto, ese es nuestro tema de investigación. El participante de la convocatoria de la Fundación Mundo Espiral, Giovanni Arteaga, presentó su iniciativa a Geografía Conventual Femenina, sobre las escrituras que hacen las hermanas de la clausura de las conceptas, y a pesar de no haber ganado el incentivo económico, manifestó. Yo quiero felicitar a la Secretaría de Cultura y al alcalde porque han abierto muchos espacios, me parece que la literatura, la lectura y la escritura son fundamentales para generar un desarrollo humano integral y sostenible en la ciudad de Pasto.